Si estás viendo este vídeo desde el canal de Borja Caponi, me presento. Soy Supergeografía. Soy Gea. Mi compañero es Fer y es el que ha hecho la entrevista, charla, podcast, como lo queráis llamar. Supongo que Borja os dejará nuestro canal en la descripción, por si no queréis seguir. Tenemos muchas más charlas de este tipo y otros vídeos de curiosidades que creo que os pueden molar bastante. Ya está, no molesto más. Os dejo con el vídeo. Bueno, y una cosa, siguiendo un poco al hilo temporal del programa... Perdóname, 30 segundos. Hay que empezar a entender al perro nada más entra en casa y no esperar a que el perro se vaya de madre. Punto. Aquí lo dejamos. No, no, es que me parece totalmente importante. Yo estuve, de verdad, muy preocupado porque no encontraba un adiestrador que quisiera, en plan, aceptar a mi perro. Pero bueno, al final, por lo menos, luego, por suerte lo encontramos. Pero es que si no, en plan, hasta el año no habríamos podido y habría sido... Yo te doy una hora de videollamada y te vuelvo la cabeza. Con una hora o con dos, sobra. Y con dos vídeos que me mandes, utilizar bien la correa, entender el lenguaje corporal y saber cómo tú gestionas tus emociones hacia el perro. En fin, fíjate, fíjate, pues fíjate, no, sí, sí. Es sencillísimo. La gente busca ahí un montón de trucos de cosas. No es así. Vale, bueno, siguiendo el hilo temporal un poco de malas pulgas, ¿qué pasó en plan con el programa? Porque he estado leyendo, investigando un poco antes de hacer esta charla. ¿Qué pasó? Me he visto denuncias de maltratos... Buena pregunta. Bueno, no hay denuncias... Ah, sí, sí. Buena pregunta. Pero 30 segundos. ¿Qué te digo? Me preguntabas por qué pasó con malas pulgas. Cuando me dices lo de la denuncia, ¿a qué te refieres, Fernando? Pues porque he estado leyendo que, por lo que he visto por internet y todo, que pone que al final hubo varias denuncias por maltrato y acabaron por cancelar el programa, dando a entender que fue por esas denuncias por lo que canceló el programa. Entonces, te quería preguntar si fue por eso, por qué hubo esas denuncias, si las hubo realmente. Un poco que me cuentes. Venga, te cuento. El programa, ¿lo has visto? Lo emite esta mañana. De 8 a 10, entre semana, en BIMAT. O sea, es algo más que el untado este, que es el de saber y ganar. El de saber y ganar y yo somos los que estamos perdurando aquí en el tiempo. O sea, el programa lo siguen emitiendo. Evidentemente, si hubiera habido maltrato, lo hubieran quitado. Esto fue, bueno, pues todo el sector del alistamiento positivo y el Colegio de Veterinarios, creo, de Barcelona, que pusieron el grito en el cielo cuando vieron, pues que... Eso lo cuento también en mi canal, ¿no? Cuando ven que le daba la vuelta a algún perro, al dominas down, le tiraba un poco al perro de la correa, o sea, exigía al perro a seguirme, ¿no? A que no se saliese con la suya. O que amedrentaba a los perros en plan, como si les tutease, ¿no? Entonces, claro, cuando sale Malas Pulgas y César Millán, la diferencia es que yo en un día te cambio la vida, en dos, tres horas, y te enseño de perros en una mañana. Porque al final no es tan complicado. Llevo 30 años estudiándolos, te lo enseño en un rato. Lo que sé de 30 años, te lo enseño en una hora, dos o tres. Cuando aparece... Oye, vale ya. Cuando aparece... O sea, esto ya está mal visto. Niños, estálo quieto. Esto ya está mal visto para el sector del positivismo. Se dice que deja al perro hacer lo que quiera. Cuando sale el programa, montan... Claro, ponen el grito en el cielo. Claro, ¿por qué? Porque peligraba su trabajo. Y aún me ponen a parir. Yo recibo hater, hate, pero de amenazas de muerte, casi todos los días, ¿eh? En el Facebook, en privado, de insultos a más no poder terribles. O sea, yo llevo recibiendo hate 10 años, y lo que me queda, por el dichoso programa. Claramente ahora lo haría muy diferente, lo haría mucho más sencillo. Porque estaba en una temporada de transición en Malas Pulgas. Y bueno, en realidad, yo no he recibido ninguna denuncia, ni el programa ha recibido ninguna denuncia. Todos son bulos, porque si no, evidentemente, no lo seguirían poniendo, Fernando. Blanco y en botella. A la gente le siguen cantando Malas Pulgas. Claro, entonces, ¿qué pasó? Nada, está por ahí esa noticia, y ahí se quedó. Claro, pero ¿por qué se acabó el programa? Es el hate que tengo que tener. ¿Por qué dejaste entonces de grabar el programa? ¿Qué ocurrió entonces? Ah, bueno, se dejó de grabar. Esto ya es la historia que cuento, mi historia, para la redundancia. Están estos alborotados, macho. Voy a subir al sillón. Oye, ¿qué te digo? Perdona, Fernando. Nada, nada, no te preocupes. Con 15 perros. Esto no es adiestramiento todos como robots. Ellos son libres. Entonces, ellos son libres. Ellos incrementos como niños. Oye, estaros quietos en el sillón, que ahora salimos a comer. Y ya está. Este está aquí. ¿Tú te crees que este? Si es que este está aquí. Si es que este quiere salir. Este rojo que sale en los vídeos. A ver, ¿tú vas a salir en el nuevo programa o qué? Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Bueno, la historia está. Esto lo cuento. Esto es muy fuerte. Atentos todos. Cuando sale el programa, evidentemente, César Millán ya estaba ahí. No. Ya estaba ahí. César Millán ya estaba ahí. Y César Millán dice, todo el séquito, era ya multimillonario, ¿qué pasa con el de la coleta que me está comiendo la tostada? Eso fue lo que pasó. Ponen el programa y a los 6-7 meses, al año, más o menos, traen a César Millán a España a grabar aquel programa del líder de la maná. Y a mí, al látere. Me quitan echando hostias. Me quitan echando hostias, amigo mío. No hay más rollo. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, los intereses de César, pues eran muy grandes. O sea, que se ve un poco la lucecita por ahí. No pasa nada. ¿Qué te digo? Entonces, bueno, yo me quedo en la ruina. A mí me pagaron cuatro duros, con 15 perros. Yo me voy a vivir al campo. Que es la entrevista que me hicieron en la cadena SER. Que la viste también. Me dijiste lo que tenía. Cuando hablamos de... Que me quise imitar la vida muy fuerte. Bueno, yo lo pasé fatal. Y a mí me entró una depresión terrible. Tú imagínate, de estar estrellado, de ser famoso, de ser el encantador de perros español, de estar flipando con todo, a de repente, de mañana a la noche, fuera. Había una tercera temporada en el contrato. Bueno, que esto... No sé si esto se puede decir o no. Pero había una tercera temporada y una cuarta. Y nunca se hicieron. Nunca se hicieron. ¿Qué es lo que hay? No, no, lógico. Yo no entiendo que al final eso te afectó. Me afectó muchísimo porque me vi con una mano delante, con otra detrás, con 15 perros. Tenía a Cujo, a Pichito, a Merlín y a Jaya, a Ciclón, a Bahía, a Cero, a Gilda, a Yaki. Otra que me encontré por ahí. Claro, yo me voy a vivir al campo. Yo vivía en Madrid. Yo me voy a vivir a Orovillas, me voy a vivir al campo, empiezo a coger la manada, me empiezo a construir mi vida. Desde cero era mi sueño irme al campo, estudiar, estudiar bien a los perros. Porque a mí me faltaba mucho. Tú veías a César Millán con su manada de 40 perros y era la hostia. Yo tenía cuatro perros. Yo quería tener la manada como Millán. Y aparte, a mí me dijeron, oye, cógete perro porque hay que parecerse a Millán. Tienes tres perros. Entonces hay que coger más. Y en los últimos episodios ya sale Merlín, sale Cujo, sale Pichito. Salen muchos perros que fui adoptando. De la mañana a la noche me quedo sin un puñetero duro. Claro, porque no me dieron tanto. Yo tenía que pagar 900 euros de alquiler. Más el pienso de los perros. Yo llamaba a la productora llorando todos los días. Todos los días. Por favor, ¿qué ocurre? Por favor, por favor. Se grabó la primera temporada y rápidamente la segunda. La segunda se emitió a los cuatro o tres años o cuatro. Hay un momento de mi vida que me cortan la luz. No puedo pagar. O sea, en nueve meses, ocho meses, me quedo sin un puto duro. Me fui al Carrefour a preguntar para trabajar. Tengo que coger dinero. Me echan de la casa. No puedo comer. Adelgacé un montón. Me quedé destrozado. Me quedé destrozado. Me quedo solo. Me dan todos de lado. Fue una barbaridad. Llorando todos los días. Y claro, me voy al Carrefour, que esto es una anécdota que cuento. Y claro, a mí ya me conocían. Y el del Carrefour me dice, pero esto que es una cámara oculta, esto es una broma. Porque no se podían imaginar que el tío de la tele fuese a pedir trabajo de reponedor. Yo llorando, de mascarado, hecho polvo. Y decían, esto es una broma, tío. ¿Cómo vas a trabajar tú de reponedor? Si tú serás millonario. Porque salir de la tele es igual que ser millonario. Muchos, claro, muchos han sido millonarios. Yo no. A mí me pagaron una basura. Una basura. Bueno, muy poco, bruto. Entonces, claro, el dinero se va. No te entra más, el dinero se va. Pero, ¿qué ocurrió? Por eso hablo del lucro cesante, del daño reputacional. Que de la mañana a la noche, a mí no me llamaba nadie. O sea, yo no podía trabajar de lo que me gustaba. Después de 20 años trabajando en administrador de perro. Olerotólogo. Como ya desaparecí, ya nadie me llamaba, Fernando. Nadie sale de tener 100 emails a la semana a tener cero. ¿Cómo te quedas? Pues, sobre todo, me extraña. ¿Y por qué siguen sacando el programa? O sea, ¿puedes seguir sacando el programa y sin tú recibir nada del programa? ¿Puedes seguir sacando los días? No, no recibo nada. No recibo absolutamente nada. Ni de los productos, ni de sus productos. Mira, mira lo que te voy a enseñar. Mira. Ahí está. Mira, le dicen malas pulgas de 4. 4, sí, sí. Mira, mira. Yo no recibo un duro de esto. No recibo un duro de esto. Y si tú pones, si ponéis en Google, en Amazon, en Amazon Prime, porque ponéis malas pulgas de VD, ahí está, a 20 euros, creo. Y se lleva vendiendo más de 10 años. ¿Cómo te quedas? Y no recibo nada. Es que me parece muy fuerte eso, eh. Y que se entere todo el mundo, porque ya está bien. Rojo, no nos dan nada. No nos dan nada. No, no me dan nada. No me dan nada y tengo todos los días... A veces estoy cansado porque tengo que lidiar todos los días con la gente que me llama. Mucha gente se piensa que el programa es de ahora. Es increíble. He grabado con Betacam y con el micro, con el cable. Es la hostia, el soleto total, ¿no? ¿Qué te parece esta historia, amigo mío? Brutal. Entonces, hay un momento que yo me quedo sin un puñetero duro, sin ayuda de nadie, destrozado de la vida, sin luz. Me cortaron la luz. Debía de pienso más de 1.500 euros. Claro, mis perros tenían que comer. Claro, claro, porque es que encima... ¿Cuánto tiempo te quedaste con los 15? ¿Te quedaste con los 15 perros? O en ese momento no tenías 15 o tenías menos. Tenía, a lo mejor creo que 11 o 12. Bueno, me da igual, son muchos perros. Y eso que, claro, tienen que comer y tienen que vivir también los perros. Y aparte, claro, yo estaba psicológicamente destrozado. Porque de estar en la televisión de la mañana a la noche a quedarme en la mierda absoluta. Increíble. Entonces, claro, cuando me llaman estos de la sed, este redactor, súper encantador el tío, le dije, mírate primero mi canal de YouTube. Se vio mi historia, los siete capítulos, y me llamó llorando al día siguiente con la novia. Oye, Dios mío, esto es una locura, tío. Esto es una locura lo que te ha pasado. Pero ya salió la historia. Entonces, yo llamaba a la productora llorando todos los días. Todos los días. Por favor, ¿qué pasa? Por favor, ¿qué pasa? Bueno, hay un momento que a mí me pone una demanda de desahucio. Yo no sabía ni a dónde meterme. Por eso en uno de los vídeos cuento que había un túnel arriba de la posguerra. Había un túnel por ahí, ¿sabes? Que había vagabundos. Y yo recuerdo que paseaba con los perros por ahí. Y yo ya tenía pensado irme a esa cueva. Porque es que no tenías ningún sitio con los doce perros. Te lo juro, ¿eh? Yo ya estaba planeando irme allí. Yo estaba muerto en vida. Muerto en vida. Entonces... ¿Y qué pasó? ¿Cómo cambiaste el chip, entonces? ¿O cómo cambió tu vida? Te lo cuento. De repente... Yo hace años contaba esto y me ponía muy nervioso porque fue terrible. Ahora ya lo controlo muy bien. Porque he aprendido a autocuestionar muchas cosas de mi mente, del estómago, de nutrición, del gimnasio y tal. Tuve que aprender muchas cosas para poder... Anclajes psicológicos, ¿no? Para poder salir de esta locura porque si no te torturas, ¿no? Y la amígdala está siempre en tensión y te vuelves loco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente una vecina mía y tal que me ayudaba, una persona normal, la pasta normal, ayudó un poquito lo que podía, me presentó a una pareja que eran médicos, también de la zona, eran fan míos, fui a verles, yo les estaba llorando, se quedaron alucinados, pero ¿qué es esto? ¿Cómo te pasa esto? Yo ya no me he muerto, o sea, me di un desmayo y todo. Me dijeron, te vamos a ayudar, ¿cómo es posible que te ocurra esto? Te vamos a ayudar. Y me alquilaron una casa, me pagaron un año, me alquilaron una casa por desurbanización, un poco alejado de donde estaba. Claro, fuimos con los 15 perros, las vallas. Imagínate, es que no es solo llevar a una... Claro, es que yo tengo... ¿Dónde vas con 12 perros? El dueño de la casa te hace, oye, guapo, me está a tomar por culo. ¿Cómo que 12 perros? ¿Dónde vas con 12 perros? ¿Dónde van a vivir? Claro, yo era el de la tele también, la gente, hostia, el de la tele, ¿qué le ha pasado? Entonces me fui a este sitio más rural, claro, al final pude irme con la manada. Y ya cogí a los Dalton, que son los 5 podencos que salen en mi canal. Encima, en ese momento de muerte, aparece uno con los 5 podencos, oye, que los voy a matar, ¿los quieres? Apareció por ahí que era un vecino, uno que mejor ni nombro, y al final me quedé con los cachorros que tenían 14 días. Y encima me fui con los cachorros que me han enseñado mucho, estos perros muy primitivos, pero me volvieron locos. Pude irme porque era muy difícil en esta situación, tan pequeñitos, se hacían pis y caca por todos los lados, fue una locura, mucho trabajo. Pero aprendí mucho. Bueno, de repente, pues me alquilaron esa casa, y después de 8 o 9 meses, había pasado como un año y medio o dos. Y estuve en esa casa otro año más, año y medio. Y hay un momento que, claro, yo les ayudaba a ellos, con sus perros, les hacía mantenimiento y tal. Claro, y hay un momento que a mí no me salía trabajo de lo mío. No tenía ni un cliente, brutal, porque yo desaparecí. O sea, la página web, muerta. Bueno, y mira que también la pusimos en posicionamiento, pero la gente, claro, la gente decía en el Facebook, si te han quitado es porque eres muy malo. Yo que sé que paranoia, aparte, una disonancia cognitiva para el humano, ¿no? Además, la punta de todo esto, es que como estaba César Millán, yo era el sucedáneo, el hacendado de César Millán. Aparte, solo me habían visto 8 o 9 casos, no habían visto mucho más. Y la segunda temporada, atentos a esto, estaba guardada en la nevera. La segunda temporada. Que yo les decía a la productora, pero ¿por qué no ponía la segunda temporada? Ni mu. Después de un cierto tiempo, después de... No me acuerdo, ya a veces pierdo las fechas. Tres años. De repente, un día, de verdad, volví otra vez la desesperación. Yo quería salir de ese rollo. No podía estar permitiendo que esta gente me ayudase. Claro, yo fui otra vez al Carrefour a pedir trabajo un tiempo, pero no había sitio. Claro, yo tenía los 15 perros ahora. Yo no los podía dejar solos. No tenía nadie que me ayudase. Estaba en un compromiso terrible. Y de repente, un día, un amigo mío, un grandísimo amigo, David Valdiviejas, desde aquí te mando un abrazo, que seguro que verá el vídeo, me dice... Un día me llama, me dice... Yo no veía la 4. No veía la 4, la odiaba. Me dice un día, pon la televisión, por favor, Borja. Pon la 4. Yo, oye, David, que siempre lo doy cuenta así de risa, que no quiero ver, que yo no lo veo. Que pongas la 4 y voy a... Y yo, que no quiero. ¿Qué va a haber? Un adiestrador por ahí. Encima haciéndome la competencia. Y lo que me faltaba ya. Que pongas la 4, adiós. Y me cuelga yo, ¿qué pasa? ¡Gracias! Y me cuelga yo, ¡Gracias! Gracias por ver el video.